Somos Caliente Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que, cambio por ti, comentarás, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizando, encantado por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizando, encantado por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Música Igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizando, encantado por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Y si es así, déjalo ahí, hechizando, encantado por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Y con caliente, para bailar, para gozar Música Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero El vicio escrito Música 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 Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Robando que te comprenda Porque una vez Hablaste más de mí Y a ver la boca castiga No hablaste más de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te descuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te descuenta Que solo a mí me has querido Música Música Ahora dices que te quieres Ahora Ves que hablaste mal de ti Música ¿Ya ves? El mundo da bueno El mundo da bueno Música Simplemente esperé Este momento Que yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Música Y una vez Hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Robando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mí Y a ver la boca castiga Tú hablaste más de la cuenta Que hoy soy quien no me quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te descuenta Que solo a mí me has querido Que hoy soy quien no me quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te descuenta Que solo a mí me has querido Música Música Todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire Puntos Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Y yo me quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se para el tiempo Que se para el minutero Que no quiero envejecer Que se para el tiempo Que se para el minutero Que no quiero envejecer No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo te hebre Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte Sin poderte contemplar Ya que padece mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de todos se enterará Llegando con decirte que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo te hebre Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte Sin poderte contemplar Ya que padece mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de todos se enterará Llegando con decirte que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Música En esta canoa racha, que tú me mandaste traer Ya vienes rompiendo el agua solo por venir a ver En esta canoa racha, que tú me mandaste traer Ya vienes rompiendo el agua solo por venir a ver Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata Adiós canoa, que voy pa' de qué Rayando la flora, que voy pa' de qué Al son de la luna, que voy pa' de qué Canoita adiós, que voy pa' de qué Ay, 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 adiós canoa Adiós canoa, que voy pa' de qué Ay, rayando la flora, que voy pa' de qué Al son de la luna, que voy pa' de qué Rompiendo la flora, que voy pa' de qué Canoita adiós canoa, que voy pa' de qué Ay, pa' de qué Ay, pa' de qué Ay, pa' de qué Siento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro por ningún niño Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Carita, farfán, en el cielo, con cariño Música Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro por ningún niño Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío I'm listening to my daddy's a scorpion 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 I'm listening to my daddy's a scorpion